Saludos. Saludos. Finalizada la fase del proceso de entender la situación económica, llegamos aquí, ahora, a este momento. Y en este momento entramos en la segunda fase del proceso que hemos desarrollado en su conjunto. En esta segunda fase vamos a encontrar concretamente, vamos a mostrar la matriz de alternativas para rellenarla. Pero iremos desde la fase número 2 a la fase número 8. Y en este vídeo explicaremos todo ese proceso, toda esa fase, para llegar de la fase número 2, en la que nos encontramos ahora, hasta la fase número 8, que será el objeto de este vídeo. Y pasaremos por la fase 3, fase 4, fase 5, fase 6 y fase 7, que iré explicando a continuación. Bueno, será en este tercer frente, en el frente económico-social, donde iniciaremos propuestas con metodologías. Utilizaremos una adaptación del método del caso. Es un método diseñado y propuesto por la Universidad de Harvard. Y lo que vamos a hacer es una pequeña adaptación de ese método para explicarlo y aplicarlo para resolver la matriz de alternativas económicas. Para que puedas desarrollar este documento. Y con ello te explicaré brevemente los pasos. Primero que nada tienes que escribir sin tino. Escribir sin tino significa que te pongas a escribir aquellas ideas que se te ocurran que puedes plantear como alternativa a esta situación económica. En el corto, en el medio y en el largo plazo. Después que mires los boletinos oficiales, ¿no? De las instituciones públicas, para enterarte exactamente qué es lo que puedes aportar y demás. Para ello te sugiero que mires el Boletín Oficial de Canarias, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, el Boletín Oficial del País Vasco, el de la Generalitat de Cataluña y de cualquier otra comunidad autónoma. Para finalizar, ponga el Boletín Oficial del Estado. Y también te propongo que entres en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas y cojas como referencia qué medidas han tomado desde el Cabildo de Gran Canaria o desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Y concretamente entres en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife y mides qué políticas económicas han aplicado en el Cabildo de Tenerife y en el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna. Así también que entres en el Boletín Oficial de la Unión Europea y mides qué medidas ha adoptado la Unión Europea. Después, al menos un periódico en español en Internet. Al menos un periódico en inglés en Internet. Al menos un periódico americano en Internet. Al menos un periódico chino en Internet. Al menos esta organización que es muy importante, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. La OCDE. Que tiene muchas propuestas y propone muchas medidas para acciones desde el punto de vista económico. Con todas las medidas observadas anteriormente de todas estas instituciones desde una fecha determinada hasta el día de hoy, lo que tienes que hacer es empezar a escribirlas. Las escribes y entonces dejas constancia de ello. Y cuando las mires todas, 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 dices, oye, pues mira, aún así me he acordado de otra. Y entonces vuelves a coger aquel primero que pusiste de escribir sin tino y vas rellenando alguna idea que se te pueda ocurrir viendo las otras ideas que han adoptado otros gobiernos o otras instituciones públicas. Todas las ideas apuntadas a partir de escribir sin tino las ordena para crear un nuevo documento que se llama Escribir Continuo. O sea, primero escribimos sin tino, sin pensar. Después empezamos a escribir todas las instituciones. Miramos los documentos oficiales y empezamos a escribir todas las instituciones. Y cuando tengamos todo escrito, lo que hacemos es escribir otro documento. En ese documento se llama Escribir Continuo. Significa no con Agustín, sino con pensamiento. Continuo, con pensamiento. Con el objeto de canalizar todas las ideas anteriores, las de escribir sin tino, las de las instituciones y demás. Las ordenas, las escribas y las pones en un solo documento. Para después verterlo en la matriz de alternativas económicas. Las ideas de mejora en la crisis del COVID-19 según el perfil y el contexto. La matriz de alternativas, ya lo hemos explicado con anterioridad, tiene concretamente en la columna las personas empresarias, las personas trabajadoras y el Estado. Para que empodere y determine las personas trabajadoras, concretamente, qué actividades pueden hacer en el aspecto microeconómico. Y qué actividades pueden hacer en el aspecto macroeconómico. En el corto y en el medio y en el largo plazo. Aquí tenemos todo el proceso de lo que es una ficha. Tienes una ficha en el documento y yo te facilito una ficha para que pongas, rellenes todas las ideas que se te ocurran de escribir sin tino. Después, las ideas que tú hayas visto más adecuadas en el gobierno de Canarias. Otras fichas con el Boletín Oficial de Madrid. Otras fichas con el País Vasco. Otras con la de Generalitat. Y otras con aquella comunidad autónoma que tú te sientas más próximo y que te haya parecido interesante. Pues haces una ficha con las medidas económicas que hayan adoptado a partir del 1 de marzo de 2020 hasta la actualidad vinculada al COVID-19. Una ficha número 7 donde viene reflejado todo lo que se ha adoptado en el Boletín Oficial del Estado. Una 8.1 donde viene el Boletín Oficial de la provincia. Y el Cabildo de Gran Canaria, Boletín Oficial de la provincia de Las Palmas y el Ayuntamiento de Las Palmas. El Boletín Oficial de la provincia de Santa Cruz y el Cabildo de Santa Cruz. Como puedes ver, estas fichas son las que ya he planteado anteriormente. La ficha con el Boletín Oficial de la Unión Europea. Una ficha con la prensa española de proyección nacional e internacional. Te coges un periódico de carácter en español que tenga una proyección nacional en internet. Y tomas aquellas medidas que te hayan parecido desde el punto de vista económico más interesantes. Lo miras y lo coges. Solo hace falta coger un periódico. Una prensa inglesa de proyección británica en internet. Una prensa americana con proyección en Estados Unidos en internet. Una prensa asiática. Y concretamente la OCDE que ya la expliqué antes. Entonces salen una serie de fichas. Por ejemplo, la de la OCDE es la ficha número 15. Entonces tú rellenas todas las propuestas que han planteado ellos. Y en un momento te miras y te miras. Oye, Bernardo, ¿pero y lo del chino? ¿Tengo que mirar lo que ha pasado en China a partir de esa ficha? Pero sí, tienes que mirarlo. Dices, ¿y cómo lo miramos y yo no hablo chino? Bueno, pues, no sé, apóyate con el Google Traductor. Busca a través de Google Traductor alguna prensa china y ver qué hay. De todas formas, aquí ya hay prensa en China que escribe en inglés. ¡Banúlalo! Bueno, y te dejo aquí cuáles son las principales fuentes de datos estadísticos. Está la OIT, la OCDE, el Eurostat y el Use of Labor Studies. Concretamente el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. Son algunos espacios donde tú puedes también recabar información para tener fuentes de datos estadísticos con un grado de fiabilidad interesante. Llegamos aquí al teorema, al teorema de Tomás, que es un principio de sociología. ¿Y qué es lo que nos dice Tomás? Tomás nos dice que si las personas definen las situaciones como reales, estas son reales en sus consecuencias. ¿Y esto qué significa? Pues esto significa, ya lo he explicado muchas veces lo que significa, pero te lo vuelvo a repetir. Lo que significa básicamente es que en función de cómo tú veas la realidad, tú tomas las acciones de futuro en función de esos datos de perspectiva del presente. Luego, si tú ves una situación ahora compleja, pues te prepararás para esa situación. Si tú ves una situación positiva, pues tú actuarás de forma positiva. Y esto es muy importante, el teorema de Tomás, porque es un principio que funciona así, en función de cómo tú veas la realidad, te comportas. Luego, aquí recaba mucha importancia el dato y la fuente. Por tanto, tenemos que ir a buscar buenos datos y buenas fuentes. Por eso, en todo este tiempo de confinamiento, muchas personas han insistido en la importancia de cuidado, contrastemos la información, ojo con los bulos, porque claro, si tú te llega una información falsa, puedes empezar a tomar medidas como consecuencia de esa información falsa. Y esas medidas, la realidad no será como te dice la información, pero las medidas que adoptes, sí. Porque las medidas las adoptas tú. Por ejemplo, si en un momento determinado te dicen que van a cerrar tu banco, el banco donde está tu fondo, y que hay una información que se ha filtrado a la prensa, y a ti te llega esa información diciéndote que a partir del viernes cierran tu barco, pues tú dices, arrea, no tengo nada de días para ir a sacar todo mi dinero. Pero claro, si esa información es cierta, pues te puede garantizar tu dinero. Pero y sigue falsa. Entonces, si mucha gente hace caso de informaciones falsas, pues se generan verdaderos situaciones complicadas como mínimo. Entonces, bueno, pues el tema del teorema de Tomás es muy importante. Si las personas definen las situaciones como reales, estas son reales en sus consecuencias. Y toma importancia el dato y la fuente, donde vas a contestar tú, tu fuente, tu información, que sea una fuente fidedigna. La ciencia del dato. Cada vez más se habla de minería de datos. ¿Por qué? Porque con el internet de las cosas, con la inteligencia artificial, tenemos un montón de información que después tenemos que canalizar. El problema está en tener la información y después pensar qué podemos hacer con ella. La clave es para sacarle partido a toda esa información. Lo primero que tienes que hacer es, vamos a recabar este tipo, tener un proyecto. Tener un proyecto para decir, vamos a recabar este tipo de información y ya después miraremos de dónde tenemos que recabarla para que dé respuesta a estas preguntas. No, al contrario, no es. Tengo la información esta y ¿ahora qué hago? Las cosas no funcionan de esa manera. Los proyectos de minería de datos, tú te planteas unas preguntas y buscas tener una serie de datos que te los reporte, digamos, el conjunto de la realidad, donde tú tengas puestos el internet de las cosas, donde tú tengas los sensores para que te den esos datos. Aunque después pueden haber posteriores proyectos que desarrollen otra información y la complementen y demás. Pero normalmente los proyectos que funcionan en inteligencia artificial y en minería de datos, tú generas, tú determinas qué datos quieres tomar porque quieres conseguir unos objetivos determinados. Que después te pueden servir esos datos para otra cosa, fenomenal. Pero en principio es más fácil plantear primero la necesidad del proyecto y después plantearte dónde buscar los datos que tener un montón de datos y no saber cómo organizarlos. Con todas las medidas observadas en los boletines oficiales, organismo y en la prensa, vuelve al apartado 1 de escribir sin tino y completa las ideas. Esto sencillo es que tú escribes sin tino, miras toda la prensa, escribes con tino y ya la vuelves al principio y te plantea algunas ideas que te puedan surgir y las vuelves a escribir. Bueno, es un proceso reiterativo con el aire, con el ánimo de generar nuevas ideas porque a medida que vas trabajando te van surgiendo nuevas sugerencias. Entonces, reescribir, escribir sin tino y después cuando tengas reescrito escribir sin tino ya te vuelves a plantear volver a escribirlo, a cribarlo y a escribir continuo, a ordenar todas esas ideas y las escribe de forma ordenada e intenta meterla dentro de la matriz de alternativas. Para ello, pues pondremos un listado previo donde pone persona trabajadora a nivel particular, microeconómico. ¿Qué ideas se te ocurren? En el corto, en el medio y en el largo plazo. Persona trabajadora a nivel general. ¿Qué ideas se te ocurren? En el corto, en el medio y en el largo plazo. Desde el punto de vista de esas personas, a ver qué alternativas se te ocurren. Una, dos, ninguna, la que tú quieras. Persona empresaria. ¿Qué pueden hacer los empresarios? Esto es importante. Porque ante esta situación de crisis, ¿qué pueden hacer las personas trabajadoras y qué pueden hacer los empresarios? Pues en función de que tengas un perfil o tengas otro, pues tengas unas capacidades para poder intervenir y que tus gestiones sean significativas. Pues en este caso, el listado es a nivel particular, microeconómico, como persona empresaria. ¿Qué ideas pueden hacer? Pues ahí, todas las que escribiste con anterioridad en continuo, que son todas aquellas ideas ordenadas, todo aquello que pusiste escribir continuo, pues ahí, aquellas ideas que tengan que ver con las personas empresarias, las apuntas aquí, a nivel particular. Lo mismo con las personas empresarias a nivel general. Lo mismo haces con el Estado. Cuando yo escribí un montón de... Primero al principio del todo, lo que se me ocurriera, que era escribir sin tino. Después, empecé a buscar en los boletines oficiales y en un montón de sitios. Y después, ordené todo eso en una estructura, en una ficha que se llama escribir continuo. Y cuando tengo todo ahí ordenado, de forma que esté todo aglutinado en diferentes puntos, ¿qué es lo que hago ahora? Pues lo que hago es meterlo dentro de esta ficha. Y aquí, a nivel Estado, ¿qué ideas hay a nivel particular? Y a nivel Estado, ¿qué ideas hay a nivel general? Con todas estas ideas apuntadas, ya me voy directamente al enlace que tengo aquí expuesto, que es un enlace de Google, y entonces cojo, abro ese enlace, y ahí relleno toda la información que se me pide y demás. Y ya lo completo. Y así, de esta manera, completo lo que es la matriz de alternativas. Con lo anterior, se da por finalizada la matriz de alternativas. Y las alternativas traen análisis de lo positivo y lo negativo de cada una de esas alternativas, porque esas alternativas hay que analizar lo positivo y lo negativo. ¿Por qué? Porque habrá que decidir cuál se escoge de todas las alternativas, porque esas alternativas, una vez que tú las escojas, las conviertes en soluciones. Y esas soluciones, una vez seleccionadas, pues las tienes que definir en un plan de acción, para que lo acotes en el tiempo. Y a ese plan de acción, acotado en el tiempo, fijándole plazos para realizarlo, le tienes que asignar una cuantía económica, para que se pueda realizar y se pueda hacer. La economía, como bien hemos comentado, es la ciencia de las decisiones. Con esta matriz de alternativas, lo que intentamos es generar ideas con una metodología de Harvard, que lo que hace es que las ideas te vengan y te vengan fruto del esfuerzo y del trabajo. Hasta aquí hemos visto toda la fase del proceso, desde la 2 hasta la 8. Y como anteriormente habíamos visto la fase número 1, hemos visto de la 1 a la 8. Nos queda por ver la parte 9 y la parte 10, la justificación de la iniciativa cuando una decisión es acertada, y la parte 10, la conclusión y la comunicación de alternativas. Espero verles en el siguiente vídeo. Muchas gracias. Un saludo.